Este es el grupo Títere Vivo y esta obra se llama Mi Amor con Inés Taptida. Los pueden seguir en redes sociales como Títere Vivo, pero cada vez que yo diga Títere Vivo tienen que aplaudir así, supóricamente así. Porque el grupo Títere Vivo... Para los corteles de amor con Inés Taptida, los terminadores de Cítere Vivo y Pinto Vivo. Y esta es la tercera llamada, ¿Quién es el hoyo? Sí, 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 sí. Les voy a contar una historia que... La verdad es... Complicada contar. Porque todo el mundo dice, le pasó a él, le pasó a ella, le pasó a los que están allá arriba. Pero nunca nadie dice, le pasó a mí. Nunca nadie lo dice. Y yo soy un soldado caído. Pido un aplauso para todos y cada uno de los soldados caídos. Ustedes dicen que luchen por ese amor imposible. Luchan por ese amor, por ese amor que te molestades, luchan por ese amor imposible, al fin que nunca les va a hacer caso. Resulta que esta historia me pasó a mí. Esta historia ocurrió más o menos cuando yo tenía como la edad de ustedes hace unos 10, 20, 30 años o algo. Y pues es chistoso porque esa era divina edad, jugué fue un divino tesoro, cada vez eres más viejo. Pues resulta que en ese entonces estaba yo, pues, estaba yo, Zahí, Zahí, estaba yo. Y cuando yo estaba, pues, Zahí, no sé cómo fue, no sé cómo pasó, pero yo simplemente estaba, pues, Zahí, Zahí. Volteé, y estaba ella, Margarita, con su cabeza, con su cabeza, con su cabeza, con su cabeza. Y ahí estaba Marcelo. Recibió Zahí, Carmen. Ella no me vio, pero yo ya la había visto a ella. Y allí estaba ella. Y allí estaba yo. Y allí estaba yo. ¡Gracias! Teníamos en aquel tiempo como la edad de ustedes, y pues éramos jóvenes, y ella fue mi primera novia. Mi primera novia. ¿Saben cómo me decían? ¡Pescadito! El amor más bonito que se podía tener a los... ¿Cuántos teníamos? ¿Cuántos teníamos en el camino de los peces? Teníamos como unos 15. Me imaginaba con ella entrando al altar, caminando con grandes ventanales, flores aquí, flores allá. Mucha gente, muchos invitados, y el padre preguntándome si acepto yo. ¡Acepto! Esa tarde que le dije que si nos casaríamos me dijo que no. Y es que había una razón, un muro se había levantado entre otros. Mi papá se fue a trabajar a otra aduana, porque trabajaba aquí en Tijuana era una aduana, y se fue a otra aduana, en Michoacán o en Tamaripas. Ya se fue a lo mismo. Y entonces Margarita y yo nos tuvimos que separarnos. ¡Margarita! 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 lo aguante. Fuertes, de pies, poderosos. Y pues entré en depresión, salí de la depresión, entré a hacer deporte, salí de hacer deporte y logré olvidarla. No del todo, pero olvidarla. Y otra vez, era yo el mismo tipo turista siempre. Conocían a amigos, a bicicleta. Y entonces, no sé qué sucedió, pero otra vez resulta que yo estaba pues... ¿También estaban ustedes ahí? Se siente bien que están ahí, ¿verdad? Y cuando yo estaba pues... No es que yo buscara nada, no es que yo sea coqueto, no es que yo sea picaflor, no, no, nada de eso. Resulta que cuando yo estuve pues... Se me metió una basurita al ojo, me tallé, y cuando abrí los ojos, parecía magia. Harry Potter se había quedado oculto. Encontré la magia del amor. Y allí estaba ella, Violeta. ¡Gracias! 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 Ahora sí, era la indicada. Y con ella fue mi primer beso. ¡Gracias! ¡Gracias! Con ella fue mi primer viaje a la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Después crecimos y entramos a la universidad. Y cada uno tomó carreras diferentes. Ella vio ingeniería y luego se especializó en ingeniería de cualquier cosa. Yo me imaginé pasar con ella el resto de mi vida. Me imaginaba ella, la casa, los hijos, más hijos, más hijos, más hijos. ¡Gracias! Pero resulta que ella se fue hacer una especialización a otra universidad. Mis sueños se evaporaron. Y entonces, allá va. Violeta. Todos los son los populares, las maravillosas, las maravillosas, las maravillosas que nos han hecho grabando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un hombre no lo haces! Bueno, poquito. Bueno, sí llora. Bueno, sí, pero no me gusta que me vean llorar. Estaba yo muy triste porque se había ido. Cree que había llegado el amor a mi vida. ¿Hubiera pedido un aplauso para el amor? Sí. En otras circunstancias. ¡Un aplauso para el amor! ¡Que me ha llegado! ¡Mil gracias! ¡Digo mil gracias! ¡Gracias! 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 y si pasaba eso ni pasa, ¿verdad? no me gachiza me gachiza tres camiones seguidos y ninguno hizo la parada que calorazo polvo estaba yo decidido ya a irme caminando cuando de pronto no sé qué pasó no sé cómo fue pero escuché una melodiosa voz y cuando cogí ahí estaba ella con un hija de cablonda grande, puso a voz claros y su melodiosa voz ahí estaba Inés ¡Azú! ¡Que tengan ese autobús! ¡Azú! ¡Que tengan lo que llevan risa! ¡Azú! ¡Sú! ¡Azú! ¡Ay! ¡Sú! ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué mujer! ¡Qué portento! Y entonces me acerqué a ella Y me volví a acercar Amigas, amigas ¿Qué creen? ¿Qué creen? Hay un hombre que me está siguiendo Ahí estaba ella, no sabía si preguntarle o no preguntarle su nombre Pero tenía mucho miedo al fracaso ¿Qué dirán ustedes? Le pido su nombre donde le pido su nombre Disculpe, señorita ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted ¿Qué quiere? Podría ¿Qué? ¿Qué? Su nombre ¿Celudor o no celudor? ¿No? Sí, sí, se lo doy porque si no hay historia Mi nombre es Inés Tabilidad De apellido Esteban es Inés Tabilidad ¿Inés? Sí ¿Cómo Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Y si se llama Inés? ¿Cómo Sor Juana Inés? Pues no puede ser tan mala persona, ¿verdad? ¡Alto! ¡Alto! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No se atropella! ¡Ay! ¡Ay! Y entonces subí al autobús ¡No! ¡No! Y yo fui atrás de ella Un pasaje Un pasaje por favor Dos pasajes por favor Y después Ella caminó Y se sentó un asiento Claro Dimos que se iba a sentar despacito Y yo me senté junto a ella Y no sé ni cómo ¡Ay! 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 ¡Es que se que se ha encontrado mucho esto con su amor! ¡Qué miedo! ¡Nos queremos juntas! Empezamos a platicar ¿Nos fue el camino? ¿En verdad? ¿Nos quedáis? ¿Sí, Lamita? ¡A mí me encantan los hijos! ¡Ay! 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 ¿A por los hijos? ¡A mí me encantan esas! ¿En serio? ¿En serio? ¡Sí, sí, sí, sí! Yo también los primos de Juliaca Y entonces llegó a su destino. El chico, por favor, me das permiso, porque aquí bajo. Con permiso, déjame pasar. ¡Ah! Amigas, amigas, no me dejan pasar. ¡Cantaje se oye! ¡Cantaje se oye! Señorita. Mira, mira, mira. Mira, mira, yo no la voy a dejar pasar hasta que usted me diga su número de teléfono. ¿Mi número de teléfono? ¿Se lo doy? ¿Por qué se lo doy? Sí, se lo voy a dar. Porque si no, mi teléfono es... ¡Háblame, papá! ¡Ya dejan de seguirme! Pido un aplauso para el amor. ¡Háblame, papá! ¡Háblame, papá! ¡Háblame, papá! Y son las mujeres en el estómago. Y esas mariposas en su estómago tenían más mariposas. Ahora sí, por fin, era yo feliz. ¿Y saben qué pasó? Tuvimos una... Primera cinta. ¿Qué llevaré a la primera cinta? Flores. Broncos o gardenias. ¿Qué más llevaré? Chocolates. Chocolates, chocolates. La primera cinta. Chocolates. ¿Qué más llevaré? Un oso de peluche. Un oso de peluche. Chocolates, peores. ¿Qué más me llevaré? ¿Qué? Un oso de peluche. ¡Un peluche! Y entonces voy a tu casa. Pasa. ¿Qué más? Está abierto. Hola. ¡Pasa, pasa! ¡Ay, qué bonitos! 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 ¡Gracias! ¡Hola! ¡Bueno, familia! Quiero aprovechar esta carita asada que estamos aquí conviviendo todos, presentarle a mi nuevo mundo. Mira, ya fuimos de Sinaloa. ¡Hola, mucho gusto! Allá, ya fuimos de Oaxaca. ¡Hola, mucho gusto! Ellos son de Jalisquillo. Y allá arriba estamos los que vienen de Los Ángeles y los de México. ¡Hola, mucho gusto! Bueno, familia, pues a comer, comemos todos. Y entonces la familia empezó a comer, pero había algo extraño. Se sucede que cuando alguien hizo algo, se aventaban los trastes y se aventaban las cosas. ¡Pasó, Ramiro! ¡Los elotes! ¡Ahí te van los elotes! ¡Cállanos, eh! ¡Uy! En mi caso nunca pasaba esto, pero pues, adonde fueres, haz lo que vienes. ¡¿Qué pasó, María?! ¡Sí, sí, sí! ¡Pásale los chicharos a María! ¡Ahí te va, María! ¡Ahí te va, María! ¡Esperaste, María! ¡Uy, perdón, María! Eso estuvo muy raro, pero al fin terminó la cena. ¡Bueno, muchas gracias! Ahora mi mamón y yo vamos... ¡Hasta luego, Martín! ¡Por qué? ¡Buen regreso a Sinaloa! ¡Buen regreso a Oaxaca! ¡Buen regreso a Los Ángeles! ¡Y a Milovoquín! ¡Ay! ¡Aliós, familia! Y entonces, fuimos al cine y vimos Alvin y las ardillas. Ella eligió la película. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Señorita, por favor! ¡Los paletos para Alvin y las ardillas! ¡Aquí está, señorita! ¡Gracias! ¡Yo no puedo dar un lejos! ¡Señorita, ¿cómo era? ¡No, no, no, no! ¡Señorita, ¿te gusta? ¡Empezó a discutir con la de las caquillas! ¡Ah, si te gusta! ¡Pues entonces quédatelo! ¡Y yo me sentaba! ¡Al fin que para eso no se espera! ¡Es tu favor! ¡Ay, no, no! ¡Ay, señorita! ¡Tú malquita, buenas días! ¿Dónde te va a dar? ¡Pues siento! ¡Pues siento! ¡Pues siento! ¡Pues siento! ¿Qué te he entrado a parar Alvin y las ardillas? ¿Sí? ¡Ah! ¡Ay, aquí están los boletos! ¡Cómo que guapo! ¿Qué pasa? ¡Es mí guapo! ¡Es tú guapo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cómo que nuestro! ¡Ay, ya! ¡Ya! 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 Y aprovechando la oscuridad de la sala, ¡Ya! ¡Ay, amigas y amigas! ¡Creo que él te va a dar este primer mes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más cercano y enamorado! ¡Ah, porque tiratoria que empezó también! ¡Ay, bien, señor! ¡De mi vida! ¡Tenemos hijos! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Esta buracita! ¡Demorable! ¡Qué tenéis de noche! ¡Bandai! ¿Saben qué pasó? Algunos amigos decían que era un poco tóxica. ¿Sí? ¿Creen? Me pidió que instalara una aplicación en mi celular para que estuviera enterada ella 24-7 donde yo andaba. ¿Creen que eso es tóxico? ¿Eso es amor, verdad que sí? ¿Sí? ¡Si te pegas porque te quiere alguno! Y además, me quería tanto y teníamos tanta confianza que tenía todas las contraseñas de mis redes sociales y de mi tablet. ¿No? ¿No? O sea, yo no tenía las de ella por respeto, pero por amor ella sí tenía mis contraseñas. ¿Eso no es amor? ¡No! 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 Lo que pasa es que están celosos. Están celosos y no tienen un amor bonito como el mío. ¡No! ¡Ya voy! A por así de... ¡No! 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 No es posible, pero esta vez yo elegiré la película. ¡No! ¡Hola! 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 La verdad… ¡¿Quién está! Sí. Sírame con los zapatillos. ¿Qué zapatillas les traes hoy? Las Christian Dior. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué pasan a ver? ¡Oh! 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 ¡Ah, sí! ¡No me lo han apostatado! ¡Ando! ¡No! 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 ¡Señorita! ¡Por favor, por favor! ¡Me puede dar un beso para los alienígenas esos que ya está muy robosos! ¡No! No, no, no. Y gracias. Yo elegí la película. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Pues vamos. Te estoy viendo, ¿eh? Te estoy viendo. Si quieres, cámbiate de lugar, ¿eh? ¿Qué no? Inés. Ay, nada, vamos. Le estoy platicando con mi amor. Pacíficamente. ¿La conoces? No. Pues parece que ella sí. Vámonos, Inés. Te estoy viendo. Te voy a bajar. ¡Hijo de la cara! ¡Ven aquí, no, Inés! ¡Cómo que no! ¡Ven aquí, Inés! ¡No! ¡Cómo que no! ¡Inés, Inés, Inés! ¡Cálmate! Yo a las tres de la mañana. ¡Inés! 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 Estaba enojada conmigo. Yo no sabía por qué. Y al final de cuentas acabé pidiéndole perdón. ¡Caciente! Así de quería hacerme enojada conmigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y después de eso, otra vez.